Primeramente, tengan muy buenos días. Muchas gracias por su asistencia. Tenemos la presentación, Colegio Joya de Ceren, mi persona, licenciado Giovanni Gallardo. Para este día vamos a abordar la siguiente agenda de trabajo en la cual están contenidos los puntos que vamos a estar desarrollando. Tenemos como primer punto bienvenida. Luego tenemos el segundo punto, desarrollo del contenido de aprendizaje y crecimiento de la población mundial, que lo vamos a ver en esta clase. Vamos a ver la parte teórica, las proyecciones, la estadística de cómo está la población hoy en día. Y así también vamos a analizar la tendencia de la población a nivel de crecimiento acá, propiamente en nuestro país, El Salvador, y su relación con el medio ambiente. Luego vamos a ver esta parte de la retroalimentación de los aprendizajes. Al final de la clase vamos a hacer algunas preguntas para poder abonar algunas dudas y así también concretar todo el proceso de aprendizaje. Luego tenemos en el punto cuatro, la realización de la discusión en torno a la cuestión, cuál es la relación de la sobrepoblación de los seres humanos con la capacidad de carga del planeta Tierra. En otras palabras, vamos a hacer lo que es una dinámica de discusión en la cual vamos a estar planteando nuestro aporte cada uno de los estudiantes de cuál es la relación entre la cantidad de población humana que existe hoy en día con los efectos que hay sobre el planeta Tierra, ya que seguro hemos escuchado de la contaminación y del daño que está ocasionando el ser humano al mismo planeta Tierra, pues vamos a estar discutiendo ello. Si en verdad el crecimiento poblacional de la humanidad genera un impacto negativo dentro de los ecosistemas del planeta Tierra. Y para ello luego vamos a ver algunos aspectos referentes a la parte de la bibliografía para que estudiemos, nos preparemos y de esa manera aportemos de mejor forma al proceso de la discusión sobre esta cuestión en particular. Y por último tenemos el cierre de la jornada. Así que de esta manera vamos a estar llevando a cabo el desarrollo de las dos jornadas en el transcurso de la semana. Antes de pasar al desarrollo del contenido de aprendizaje, solo recordarles a aquellos estudiantes que van a trabajar proyectos en el área de ciencias naturales, de que me envíen por favor en el transcurso del día sus avances, sea de su proyecto y así también de su plantilla. Eso a modo general. Si conocemos de un compañero que va a trabajar proyectos en mi área en particular, por favor instémoslo. Y pasemos la información de que me envíen en el transcurso del día lo que corresponde a sus avances, de su proyecto, al video, a las fotografías, para de esa manera llevar una bitácora de cómo estamos hasta la fecha, ya que vamos a tener aproximadamente hasta el 15 de octubre para entregar proyectos para quienes están trabajando en el área de ciencias naturales. Así que me hacen ese favor si conocen de algún compañero que va a trabajar proyectos en el área de ciencias naturales, le decimos de que envíen en el transcurso del día los avances a mi persona, por favor. Se lo voy a agradecer mucho de antemano y únicamente esa será la indicación sobre proyectos. Así que vamos a pasar al siguiente punto, que es el desarrollo del contenido de aprendizaje y crecimiento de la población mundial. Este tema es bastante interesante, ya que vamos a estar comprendiendo cómo ha emergido la sociedad humana a lo largo de cada uno de los tiempos, tanto de la anterior era como de la actual era. A tal manera que vamos a estar discutiendo la parte referente a lo que concierne a los factores que han favorecido que la población humana incremente, y así mismo lo vamos a ver desde la parte estadística, cómo ha emergido cada pico, cada repunte, y así mismo cómo se ha aumentado en los últimos 200 años la población humana. Así que este será el indicador de logro que vamos a perseguir, investigar, analizar y representar con interés el crecimiento de la población humana. Vamos a analizar algunos impactos que tiene lo que es el aumento de la población humana en el medio ambiente, pero de forma general vamos a ver principalmente el crecimiento de la población humana. Así que ese será el tema que vamos a abordar. Para iniciar el tema, ya que al final vamos a ver un video más ilustrativo de cómo ha venido creciendo lo que es la población humana mundial, me gustaría preguntarles, y que por favor participemos todos, podemos hacerlo en el chat o asimismo habilitando su micrófono, si me dan por favor el siguiente aporte. Si me dicen, ¿qué comprendemos por crecimiento poblacional o demográfico? Este tema, en parte, ya han retocado cierto de ello en clases de sociales, también en ciencias, pero retomándolo, si me dicen, por favor, ¿qué comprendemos por crecimiento poblacional o demográfico? ¿Qué significa? La sobrepoblación que se va dando en alguna ciudad, pueblo o algo así. Al igual que la deforestación que se va haciendo en bosques para ir aumentando la construcción de casas. Muy bien, muchas gracias. Está bastante relacionada la sobrepoblación hoy en día. Escucho más aportes o también podemos participar en el chat. Comentemos, los demás que estamos dentro de la reunión, si me dicen, ¿qué comprendemos por crecimiento poblacional o demográfico? ¿Cómo lo podemos interpretar? Igual, el aumento de personas en un determinado país, así como, por ejemplo, aquí, como usted lo mencionaba en una de las clases pasadas, que hemos superado los no sé cuántos millones, y que incluso están aumentando la construcción de viviendas en lugares naturales, como, por ejemplo, el Burcán de Izalco, si no me equivoco, que mencionaba, y a las orillas de los ríos y los lagos. Muy bien, muchas gracias por sus aportes. Y, en efecto, cuando hablamos de esta cuestión del crecimiento poblacional o demográfico, en esencia se refiere al aumento o disminución del número de individuos que constituyen una población. En otras palabras, la variación que hay entre la tasa de nacimientos y la tasa de mortalidad, aparecerá lo que es la tasa de crecimiento. Para ponerles un ejemplo, pongamos en contexto nuestro país. Somos aproximadamente, en las últimas estadísticas, afirman de que ya alcanzamos el pico de los 7 millones de habitantes acá en nuestro país, aproximadamente. Pues, ¿qué sucede? De que la tasa de nacimientos, si supongamos, tenemos una población de 10 habitantes dentro de lo que es una colonia, y supongamos de que de esos 10 habitantes hay parejas y durante una semana nacen 10 nuevos individuos. Sin embargo, dentro de esa misma semana mueren 5 individuos. Pues, ¿cuál va a ser la tasa de crecimiento? Pues, la diferencia de 5 individuos. Y, por ende, va a ser del 50% con respecto a la tasa de nacimiento. Y es así como los estadistas van proyectando cómo va aumentando el crecimiento de una población. Y, esencia, el crecimiento de la población humana se hace en razón de la diferencia de la tasa de nacimiento en relación a la tasa de mortalidad. Y es ahí cuando aparece el agente de crecimiento, que nos va indicando, dependiendo de cuántos nacimientos hay alrededor del mundo, y así también la cantidad de descensos de la población en general, que son los muertos, nos permite ir calculando cómo va a ir aumentando la población dentro de qué, 5 años, dentro de un año, e incluso podemos hacer proyecciones hasta de meses, con razón de ese tipo de parámetro, que es la tasa de nacimiento y la mortalidad. Ahora veamos cómo ha crecido la población humana en cuestiones del tiempo. Acá tenemos esta gráfica, claramente vemos que tiene una forma bastante desigual, en algunas partes está bastante baja, en otras hay picos y en otras hay repuntes. Pues veamos esta parte del Mesolítico. Hablamos de antes de Cristo, cuántas personas había en el mundo. Si nos vamos hace unos 10.000 años al pasado, la población humana no sobrepasaba las 50.000 personas. Eran pocas, por decirlo así, comparado hoy en día, de la cantidad poblacional, debido a que no existían tantos factores como existen hoy en día, que han dado aumento a la población humana. Seguimos en cuanto a la gráfica, su comportamiento. Vemos un repunte en el año 3000 a.C., ya que qué sucedió en ese entonces, pues caen los imperios egipcios y emerge lo que es el imperio romano, que permitió lo que son más factores en cuanto al acceso a la alimentación, entre otros factores extra que permitieron que se incrementara la población humana, como vemos, del 3000 al 1000 a.C. Luego vemos que se mantiene la curva, llegamos hasta el tiempo de Cristo, después de Cristo hay una caída, luego tenemos un repunte del 1200 al 1300, sin embargo vuelve a caer la cantidad de la población mundial, sin embargo para el año 1800 ya nos situamos en una cantidad de mil millones de personas en todo el mundo. Y claramente vemos que del año 1800 al 2000 hay una alza, hay un repunte inmensurable que nos había dado en toda la historia de la humanidad, desde su aparecimiento. Si me dicen qué sucedió para esa fecha, en 1800, le daré puntos para sus notas de cuadro. ¿Qué sucedió para 1800? De seguro lo han escuchado en estudios sociales, que hubo una revolución. ¿Pero cómo se llama esa revolución? Podemos participar en el chat o habilitando su micrófono. Si me dicen qué evento ocurrió en 1800, que permitió todo este aumento de la población mundial hasta nuestra actualidad, ¿qué revolución ocurrió para el año de 1750 al 1800? ¿Estamos próximos? Ocurrió principalmente en Inglaterra, para darles más ideas al respecto. Ocurrió en Inglaterra esta revolución. ¿Cómo se llama esa revolución? Que aparecieron maquinarias a base de vapor, así también se dignificó lo que es la tecnología agrícola. ¿Hubo una revolución para ese entonces, para el 1800? Le dije revolución industrial. Excelente, muy bien Hernández Castillo. Y en efecto... Lo dijo antes, profesor. Muy bien, ya tiene el punto, excelente. No lo había escuchado muy bien. La revolución industrial. En el caso de la revolución industrial, permite lo que son nuevas condiciones para que se produzca lo que es un aumento incontrolado de la población mundial. Y como claramente vemos, 1850, 1900, 1950, hasta el año 2000, se da esa gran alza de la población mundial. Tanto que pasó de aproximadamente mil millones de personas en el mundo a 6.500 millones de personas. Incluso para el año 2020, ya pasamos a esta cantidad de los 7.000 millones de personas. Ahora veamos los factores que permiten el aumento de la población mundial. Tenemos algunos a mencionar. Tenemos, por ejemplo, el caso de Inglaterra, que pasa de 8 millones de habitantes en 1750 a 28 millones en 1850. Por ende, vemos de que a un lapso de 100 años se ha más que triplicado lo que es su población debido a diferentes causas, factores, que luego vamos a ver más detenidamente. También tenemos el caso de Europa, que pasa de 187 millones de personas en 1.700 a 400 millones en 1.800. También, en un lapso de 100 años, aumenta más de 200 millones de personas lo que es la población europea. ¿Qué causa ese tipo de incremento? Pues podemos mencionar el descenso de la mortalidad, disminuye lo que es la tasa de muertes prematuras, sin jóvenes, e incluso se amplía la esperanza de vida. Ese es uno de los factores principales del crecimiento y aumento poblacional. También tenemos las mejoras en la prevención de enfermedades, como, por ejemplo, tenemos alimentación más diversificada. El alimento se vuelve más barato. No únicamente es acceso para la clase noble o para la clase más adinerada, sino que se vuelve más barato el acceso al alimento. También tenemos la higiene, que debido a mayores obras de alcantarillado se eviten plagas de ratas, entre otros tipos de pequeños roedores que transmiten enfermedades a los seres humanos. Y de esa manera también se reduce el descenso de muertes por virus infectocontagiosos. También tenemos la medicina, que inventa la vacuna para el 1800 y que permitió la cura a algunas enfermedades, como, por ejemplo, la viruela. Antes de que existiera lo que es una vacuna para este virus en particular, mató a más de 10 millones de personas en el mundo. Así también hemos escuchado de seguro la peste bubónica, que fue una peste producida por una bacteria que provenía de lo que era parte de las ratas y roedores de alcantarillado, pues mató a más de 100 millones de personas en el mundo. Y eso, en cierta manera, impactó. Pero al aparecer las vacunas, favoreció al descenso de la mortalidad por esas enfermedades y el aumento de la población mundial. Así como lo vemos hoy en día, ¿qué busca la ciencia con este problema que hay de salud pública del COVID-19? Pues una vacuna. Para de esa manera disminuir el descenso de la mortalidad, pero puede generar repercusiones en seguir aumentando la población mundial. También tenemos las consecuencias de este tipo de causas, de disminuir lo que son los factores de riesgo para la salud humana, como lo es el éxodo rural. Todas las personas suelen emigrar, en general, a lo que son las ciudades. Sin embargo, queda un cierto porcentaje aún en zona rural, porque dentro de las ciudades hay mayores condiciones de vida, así también mayor desarrollo. También tenemos ejemplos como el crecimiento urbano. De Londres pasa de 700.000 personas en 1750 a 2 millones de personas en 1850. También tenemos cambios en la estructura urbana, aparición de barrios obreros y burgueses. A medida que va aumentando lo que son los factores que disminuyen la mortalidad y va incrementando la población mundial, así también van aumentando las desigualdades tristemente. También tenemos algunas emigraciones en el siglo XIX. Salen de Europa 40 millones de personas debido a las consecuencias anteriores. En el siglo XIX, casi la mitad desde el Reino Unido buscan principalmente Estados Unidos, 25 millones, y también se diseminan por Iberoamérica. Y claramente vemos que el crecimiento poblacional trae también algunos problemas como sucedió en el Reino Unido y así también nos podemos ver acá en Centroamérica, donde la migración es un factor y así también problema muy común, en el cual la gente busca el sueño americano. Muy recientemente salió una caravana de 4.000 hondureños y por ende ese tipo de migración es producto del crecimiento poblacional desmesurado y desordenado. También tenemos este dato de que en las zonas urbanas existe un alto consumo de energía generada por recursos naturales hidroeléctricos. Esta cada vez se demanda más por la cantidad de habitantes que viven en estas zonas. Si lo ponemos como parámetro a San Salvador, vemos claramente que nuestra capital está sobrepoblada. Viven más, en las últimas estadísticas lo plantean, de 2 millones de personas en el área metropolitana de San Salvador. ¿Y qué van a pedir esas más de 2 millones de personas que viven alrededor de la ciudad de San Salvador? Pues alimento, agua y refugio, que son tres necesidades básicas. Pues ¿qué va a suceder? Se van a sobreexplotar los acuíferos, así también van a aumentar las colonias marginales, que lo vemos claramente producto del crecimiento desordenado y desigual distribución de la riqueza. Y también tenemos otros factores que es el daño al medio ambiente. De seguro hemos visto que el volcán de San Salvador, hoy en día casi cubren los edificios que la punta del volcán. Solo falta que ahí construyan lo que son esas empresas irresponsables debido a la presión que ya existe dentro de los ecosistemas. La mayoría de la zona de San Salvador ya está ocupada y eso genera este tipo de problemática. También tenemos el estado de la población mundial. Tenemos algunos datos estadísticos y proyecciones al respecto. Tenemos las fechas, cómo ha ido aumentando, 500, 1.000 millones, 1.300 millones. Para 1.900 superamos los 1.000 millones de habitantes en el mundo. Para el 2.000 alcanzamos los 6.000 millones y los sobrepasamos. Para el 2005 se tiene una población estimada de 6.500 millones de personas. Para el 2020 para nuestro año y a finales de dicho se tiene proyectada una cantidad de la población mundial de 7.578 personas y para el año 2050 y para que veamos este dato que a veces ocasiona también cierta emergencia debido a la situación del medio ambiente vamos a sobrepasar las 9.000 millones de personas. ¿Qué significa? De que habrá una gran presión sobre los recursos naturales también debido al comportamiento de la sociedad van a aumentar las desigualdades y así también tristemente la guerra. Como lo vemos muy recientemente en Azerbaiyán que hay una guerra entre dos países debido a factores demográficos principalmente. vemos las expectativas de vida que también fomentan lo que es el aumento poblacional. Japón tiene la mayor esperanza de vida del mundo que es de 82 años. También tenemos Islandia que tiene una esperanza de vida de 81 años. Suiza que tiene una esperanza de vida de 81 años. Pero si vemos claramente el descenso abrupto en la esperanza de vida como en países y en zonas como Angola Zambia y Zimbabue que son países y así también regiones que se encuentran dentro de África vemos claramente que cae la esperanza de vida a 42, 38 y 36 años respectivamente por la pobreza porque no tienen acceso a agua potable entre otros factores que inciden directamente en la calidad de vida de estas personas. Vemos también que el aumento de la población mundial es en razón de 210 mil personas cada día. En otras palabras esta es la cantidad de nuevas personas que van apareciendo en el crecimiento poblacional de todo lo que es nuestra humanidad en el planeta Tierra. Así también tenemos otros datos referentes a la desigualdad personas en agua potable en el mundo que no tienen acceso a un servicio básico de agua mil millones en el mundo. De esas 1.100 millones de personas en el mundo 77 millones se encuentran en Latinoamérica y el restante se encuentra en África. Por eso vemos claramente de que desciende en cierta manera la esperanza de vida. También tenemos esta dinámica para que pensemos la población mundial en personas. 10 personas significan toda la población mundial y si lo distribuimos veríamos de que 6 de esas 10 serían asiáticas 1,4 serían africanas 0,5 serían norteamericanas una sería latinoamericana y una sería europea. Así también en cuanto a la riqueza 5 personas de esas 10 en el mundo en este momento viven con 2 dólares o menos diario. Tristemente así está la distribución de riqueza así también tenemos 3 de ellas que logran tener una sostenibilidad económica media mientras 2 de esas 10 concentran el 84% de la riqueza mundial. Así está en cuanto a la distribución de la riqueza también tenemos hijos por mujer en Nigeria se contabilizan 8 hijos en promedio por cada mujer. Así también tenemos en Mali que contabiliza 7,1 hijos Italia desciende como Polonia debido a factores como la educación. También en estos países hay una estricta campaña de planificación familiar que permite también disminuir la tasa de nacimiento. En cambio en estos países africanos hay poco conocimiento de la planificación familiar de campañas educativas que dan como resultante esta cantidad de hijos por mujeres. Así también vemos la parte de la educación esta es la cantidad de población analfabeta en el mundo mientras una pequeña población tiene acceso a la educación. También tenemos la distribución y proyecciones de la población humana se dice de que Asia concentra el 60,40% de toda la población del mundo. En otras palabras China, Japón todos esos países son los más numerosos en cuanto a población ya que ocupan el 60,40%. También tenemos África 14,20% luego sigue Europa 11,20% también tenemos América 13,70% y Hoxanía con 0,50% y así vemos claramente de que los asiáticos tienen una alta población o cantidad de la población mundial alrededor de nuestro planeta Tierra. También tenemos esta gráfica que es una proyección de cómo va a crecer la población en nuestro país nos situamos en lo que es el 2022 2020 se tiene proyectado una cantidad de 7,6 millones de personas sin embargo para el año 2040 se tiene estipulado de que en el país se va a alcanzar el pico de crecimiento poblacional en otras palabras es de 7 millones de ahí no puede sobrepasar por diferentes factores internos al crecimiento poblacional de nuestro país y luego vemos claramente que a partir del año 2055 habrá un descenso en la curva poblacional muy bien y con ello vamos a dar por cerrada la parte de la clase teórica vamos a responder cada una de estas preguntas para con ello llevar a cabo la retroalimentación de los aprendizajes para ello les voy a pedir por favor de que participemos en el chat o habilitando su micrófono todos y todas así que espero sus respuestas vamos a iniciar con la primera pregunta nos dice menciona y explica los factores que influyeron en el crecimiento exponencial de la población humana se me dicen qué factores han influido para que aumentara tan drásticamente la población mundial de 1800 hasta la actualidad qué factores según lo que vimos en clase vimos de que aparece la revolución una revolución determinada pero qué factores dentro de ella han permitido este aumento en la población humana participemos en el chat López Ángel Vladimir Mejía Abraham Pereira Alejandra Morales Amaya Hernández Brian Cortés Hernández Castillo Mario Aguilar podemos hacerlo en el chat o habilitando su micrófono si me dicen muy bien algunos de los factores para retroalimentar según me han comentado en el chat podemos mencionar principalmente la revolución industrial qué permitió la revolución industrial pues la creación de antibióticos como la amoxicilina primeramente fue la penicilina que permitieron disminuir la cantidad de personas que morían por infecciones ya que antes hace unos 50 unos 100 años en el pasado era muy común de que alguien muriera de infecciones que incluso a uno le parecería extraño hoy en día que una persona muera por eso pues no existían los antibióticos y los antibióticos permitieron reducir una gran cantidad de la tasa de mortalidad así también la alimentación se diversifica ese es otro de los factores como también el aumento de las desigualdades también aumentó lo que es la desigualdad en el acceso a la educación a métodos de planificación familiar lo que permitió de que en zonas marginales o desiguales al desarrollo económico y social incrementara lo que es la tasa de natalidad y así también la tasa de cantidad de hijos por mujer que son de los principales factores que han incidido en ese incremento exponencial de la población humana ahora veamos la siguiente pregunta nos dice menciona tres ventajas de la ciencia y la tecnología por la cual la alta tasa de mortalidad en el mundo se ha reducido en otras palabras si me mencionan qué tecnología o qué ha permitido la ciencia para que disminuya la cantidad de personas que mueren alrededor del mundo aportes de la ciencia muy bien Hernández Castillo nos dice la creación de antibióticos excelente eso es uno de los aportes principales de la ciencia qué otros aportes podemos mencionar que han permitido lo que es una disminución de la tasa de mortalidad en el mundo muy bien también nos dicen tratamiento de enfermedades excelente bueno hoy en día tenemos tratamiento para el cáncer para la diabetes entre otras enfermedades biodegenerativas que permiten en cierta manera que decaiga lo que es la cantidad de personas muertas por ese tipo de problemas de salud también tenemos los otros factores relacionados a la vacuna que es una de las tecnologías más fantásticas que ha creado la ciencia para de esa manera inmunizar a su población y disminuir lo que es una tasa de mortalidad producida por alguna enfermedad bioinfecciosa como podemos poner el contexto de hoy en día pues tenemos de fondo el problema del COVID-19 pues que está buscando la ciencia y la tecnología crear la vacuna ya que por medio de la vacuna se va a reducir la tasa de mortalidad que ocurre naturalmente ya que se ha visto implosionada o aumentada por lo que son las muertes de COVID-19 y de esa manera mantener el equilibrio en el crecimiento poblacional y esa es una de las principales tecnologías que permite la ciencia fomentar lo que es una disminución en cuanto al crecimiento de la población mundial tenemos tenemos la última pregunta nos dice reflexiona sobre las medidas que pueden tomar los países para reducir el crecimiento poblacional en otras palabras si fuésemos todos presidentes pongamos lo que es el siguiente experimento somos presidentes del salvador o así también tenemos a cargo algún ministerio y queremos fomentar en nuestra cultura lo que es una reproducción responsable y así también tomar medidas para disminuir el crecimiento de la población ya que claramente vemos que estamos en problemas debido a ese factor de crecimiento exagerado en nuestro país qué medidas aplicaran para la población salvadoreña si fueran presidentes o fuesen ministros qué medidas tomaran para que la población la realice y de esa manera disminuir el crecimiento poblacional escucho medidas podemos participar vía micrófono o habilitando también el espacio del chat en el cual pueden escribir si me dicen qué medidas exigirían a sus ciudadanos si fuésemos presidentes para reducir el crecimiento poblacional qué medidas exigieran a la sociedad pongámonos como presidentes y tenemos el problema del crecimiento poblacional pues qué medidas tomáramos para disminuir lo que es el crecimiento anual o a diario del crecimiento de la población de nuestro país yo pienso que como creando normas o establecer reglas para para evitar que más que todo que las niñas o sea las niñas menores de edad porque uno de los factores que ha estado influenciando demasiado en el país en estos últimos años han sido los embarazos a temprana edad porque las niñas no se cuidan correctamente y sé que no todo es por por la decisión de las niñas porque también ocurren las violaciones y todo pero siento que en el caso de las violaciones tal vez no habría un un método para evitar eso sin embargo las las relaciones así a conciencia supongo que sí se pueden este se pueden ay no sé cómo decirlo o sea si se pueden como espéreme profe como regular exacto o sea si se pueden regular sin embargo este crear conciencia más que todo en los adolescentes porque ahí siento que como tal vez no berrinche pero sí como que falta de conciencia por parte de los adolescentes estar aumentando la población en el país gracias muy bien y en efecto una de las principales medidas que toman los países es la planificación familiar educa mucho a su gente en especial los países asiáticos para que planifique y de esa manera no hayan embarazos no deseados tanto en jóvenes incluso ya en parejas ya en lo que es a nivel de la adultez otra de las medidas que suelen tomar los países los cuales tienen el problema de la sobrepoblación es la restricción de la cantidad de hijos por ejemplo en China y Japón restringen la cantidad de hijos a uno que pueden tener por pareja si usted se pasa de un hijo con su pareja le cae una multa y una multa muy costosa muy cuantiosa debido a que ha rompido lo que es esa norma pública lo cual todos y todas deben de cumplir y básicamente esas serían de las medidas principales lo que es la parte de la educación con la planificación familiar y así también algunas leyes para poder restringir la cantidad de hijos por pareja acá en el país principalmente está la parte de la planificación familiar así mismo también la parte de la esterilización debido a que cuando ya se tienen lo que son dos hijos se invita a la pareja que puedan decidir por la esterilización y de esa manera en cierta manera es una política para también reducir el crecimiento poblacional así que de esa manera podemos comprender este contenido de el crecimiento de la población mundial muy bien y con ello vamos a dar por cerrada lo que es la clase de este día para la clase próxima vamos a realizar una discusión una especie de debate en la cual vamos a ver la parte ya del medio ambiente ya vimos el crecimiento poblacional pues en esa clase vamos a discutir si este aumento exagerado que hay hoy en día de población humana impacta negativamente o no en el medio ambiente así que los espero en la próxima clase muchas gracias por su asistencia luego les facilito la presentación y así mismo recordar a los estudiantes que van a trabajar proyectos en el área de ciencias naturales que por favor me envíen lo que son sus avances sin más que tengan un excelente día muchas bendiciones para su familia y nos vemos hasta una próxima sesión acá en Zoom buen día un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo